. ATENTE A TODOS EN CASA, PORQUE LA SECCIÓN INTERNET LOS DANZÓ LA FAMA, SIEMPRE HALAMOS DE GENTE EXTRANJERA. INTERNACIONAL. PERO EL DÍA DE HOY TENEMOS PRESENCIA MEXICANA, MUCHAS. SEGURAMENTE NOS ESTÁ VIENDO, PORQUE ES FAN DE VENGA LA ALEGRÍA. QUIÉ SABE, PORQUE TUITÉ HACE RATO QUE DIJO, BUENO, SI NO LO VEO PORQUE ESTOY DURMIENDO Y ME LO GRABA. ESO DIJO EL WEREVER TUMORRO, PERO BUENO, SEGURAMENTE SUS FANS SÍ. QUE ES EL WEREVER TUMORRO, YO LA VERDAD NUNCA LO HABÍA VISTO. YO SÍ, YO LO EMPECÉ A SEGUIR Y LA VERDAD TIENE UN HUMOR BASTANTE RARO. TIENE UN HUMOR NEGRO, ÁCIDO, LA VERDAD A MÍ ME GUSTA PORQUE TE HACE REÍ, O SEA SU MISIÓN ES REÍR EN LA VIDA Y HAY QUE VER SUS NÚMEROS, AQUÍ LOS TENGO Y LOS APUNTÉ PORQUE DE VERDAD ESTÁN ESPECTACULARES. QUIÉDATE, 370 MIL FOLLOWERS EN TWITTER, SÍ, 2 MILLONES 200 MIL FANS EN FACEBOOK, 280 MILLONES DE VISITAS, ASÍ LO TENGO, 280 MILLONES DE VISITAS EN YOUTUBE, Y YA ES TAL EL ÉXITO QUE VA A TENER SU SHOW EL PRÓXIMO 30 DE JULIO, ME PARECE QUE ESTÁ EN EL TEATRO. Y TAMBIÉN TIENE ANUNCIANTES, YA EN SU PÁGINA DE TWITTER Y TODO TIENE ANUNCIANTES. PORQUE NOS MÁNDE A NUESTROS TWITTERS O EL DE VENGA LA ALEGRÍA, WHEREVER TUMORRO, CUANDO SE PRESENTA PARA PODER ANUNCIARLO Y PUBLICARLO AQUÍ Y QUE TENGA MÁS SEGUIDORES. VAMOS A SEGUIRLO, ARROBA WHEREVER TUMORRO. ARROBA WHEREVER TUMORRO, PORQUE INTERNET LO DANZÓ A LA FAMÁ. SALUDOS WHEREVER TUMORRO. PRÓXIMA ESTACIÓN WHEREVER TUMORRO. HEY, QUÉ P***O CACHORROS, ¿CÓMO ESTÁN? ESPERO QUE ESTÉN BASTANTE, BASTANTE BIEN, PORQUE ESTOY MUY CONTENTO DE ESTAR DE NUEVO CON USTEDES, ESTAR DE NUEVO EN SUS HOBARES, EN SUS CELULARES, EN SUS CÍBERES, EN SUS LO QUE CONTENTO DE NACIMIENTO Y BLOGUERO DE CORAZÓN, GABRIEL MONTIEL, MEJOR CONOCIDO COMO GABO, EN TODOS Y CADA UNO DE SUS VÍDEOBLOGS. SEGÚN SUS PREPIAS PALABRAS, TODO COMENZÓ COMO UNA BROMA, UNA BROMA QUE LO CONVIRTIÓ EN UNA DE LAS ESTRELLAS MÁS BRILLANTES DEL CIBERESPACIO. SEÑORES, LOS INVITAMOS A CONOCER LA HISTORIA DEL FAMOSO WHEREVER TUMORRO. CHILENGO DE NACIMIENTO Y BLOGUERO DE CORAZÓN, GABRIEL MONTIEL, SIEMPRE FUE UN NIÑO INQUIETO, BROMISTA Y AMANTE DE LA COMEDIA. A LOS 15 AÑOS TIENE LA OPORTUNIDAD DE CONOCER A LOS CHICHARRINES, UN GRUPO DE PAYASOS ORIGINARIOS DE CIUDAD JUARES QUE CAUSARON EN EL UN FUERTE IMPACTO. DESDE ENTONCES, LA IDEA DE HACER REÍR A LA GENTE, SE CONVIRTIÓ EN UNA OBSESIÓN QUE DEBÍA CUMPLIR A COMO DIERA LUGAR. Y ASÍ, CON MILES DE IDEAS GIRANDO EN SU CABEZA, ES GABO TOMÓ SU VIDOCÁMARA Y COMENZÓ A GRABARSE EN EL ESTUDIO DE SU CASA. AL PRINCIPIO LA TELEVISIÓN PARECÍA SER UNA BUENA OPCIÓN PARA DARSE A CONOCER, PERO AL VER EL IMPACTO QUE COMENZABA A TENER INTERNET, GABRIEL DECIDÓ CREAR SU PROPIO CANAL DE VIDEOS EN YOUTUBE Y PROBAR SUERTE EN LA SUPERRED. ASÍ FUE COMO NACIÓ EL WHEREVER TUMOR. UN ESPACIO EN EL QUE GABO ARMA DIVERTIDÍSIMOS MONÓLOGOS QUE IGUAL HABLAN DE FÚTBOL, MÚSICA, TIPS PARA LIGAR, INFIDELIDAD, COMO CORTAR A UNA CHAVA O QUÉ ES LO QUE PASA EN LOS ANTROS DE MODA. CLARO, SIEMPRE CON UN TOQUE DE SARCASMO GENIAL. Y ALGO NEFASTO ES QUE LOS HOMBRES VAYAN VESTIDOS ASÍ. ¿UNA CAMISA ABIERTA Y UN ROSARIO DE MADERA? ¿POR QUÉ HACEN ESO? ¿QUÉ CREEN QUE DICEN LAS CHAVAS? OYE, ¿QUÉ CREES? UN CHAVO ME QUERÍA LIGAR. ¿NETA? ¿Y LUEGO? ERA SÚPER LINDO Y PLATICAMOS COMO DOS HORAS, PERO... ¿PERO QUÉ? ERA MUY LINDO Y TODO, PERO NO TENÍA UN ROSARIO DE MADERA. UY, NO. NO, NO, NO. QUÉ NACO. SI NO TENÍA UN ROSARIO DE MADERA NO ES SU NOMBRE. JAMÁS VAN A HABLAR ASI DE TI. GRACIAS AL ÉXITO INESPERADO POR DECIRLO DE ALGUNA FORMA DE LOS MONÓLOGOS DEL GABO EN INTERNET, PRONTO SURGIERON NUEVAS IDEAS. ESTA VEZ CON LA COLABORACIÓN DE LUIS, FEDERICO, ISRAEL, RICARDO Y CRISTIAN, SUS INSEPARABLES AMIGOS. ELLOS JUNTO CON EL WHEREVER TUMORRÓ, CREARON NUEVOS PERSONAJES Y SKETCHES LLENOS DE IRREVERENCIA, FOLCLOR MEXICANO Y UNA QUE OTRA MALA PALABRA. PRUEBA DE ELLO SON LOS ADULTECENTES, PELUSA CALIGARI, LOS MEXMEN, EL ESCORPEÓN DORADO Y LOS TOTALMENTE GUAPOS NIÑOS DEL CAMPO. VEA NOMÁS, QUE CHULADA. EL VERANO YA LLEGÓ. LLEGÓ, EL VERANO YA LLEGÓ. SEGÚN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, LOS MÁS DE 30 VIDEOS QUE CIRCULAN TANTO EN YOUTUBE COMO EN SU PÁGINA OFICIAL, TIENEN APROXIMADAMENTE 280 MILLONES DE VISITAS. UNA CIFRA QUE LES HA VALIDO EL PATROCINIO DE IMPORTANTES MARCAS MEXICANAS Y LATINOAMERICANAS Y LA OPORTUNIDAD DE CREAR SU PROPIO SHOW EN VIVO. SIN DUDA ALGUNA, EL WHEREVER TOMORROW, ES EL RESULTADO DE LA CREATIVIDAD DE UN GRUPO DE JOVENES MEXICANOS QUE SOÑARON, CREYERON EN SU TRABAJO Y LUCHARON POR ALCANZAR SUS METAS. GRACIAS WHEREVER TOMORROW. YO ME DESPIDO, CUÍDENSE MUCHO, LES DEJO LOS OTROS VIDEOS PARA QUE SE DIVIERTAN Y SI TIENEN INTERNET, AHI NOS VEMOS.